Bueno, pues esta semana, al igual que las anteriores y lo que resta hasta el 19 de mayo, habrá grandes actividades políticas y vamos a hablar sobre lo que ocurrió este fin de semana. Este domingo, el presidente Luis Abinadi recibió el apoyo de RD Avanza, que son los partidos que componen la alianza que está apoyando a el presidente de la República. Y allí, dijo el presidente Luis Abinadi, que todos deben llenar las urnas de votos patrióticos y de esperanza. Veamos el corte. Llenemos, llenemos el próximo 19 de mayo de votos, de votos de esperanza, de votos de optimismo, de votos patrióticos, que vayan a llevar un mensaje de optimismo, de esperanza, pero también de fortaleza, de fortaleza de una nación que está unida a favor de sus intereses, de sus mejores intereses. Y eso es lo que queremos. La oposición insiste en que hay doble vuelta. Y en ese sentido, Daniel Omedina dijo que es sumamente importante que todos los periodeístas vayan a las urnas a votar. Que el que quiera seguir cogiendo lucha con el PRM, con el que él entiende es un desgobierno, entonces que no vaya a votar o que venda su voto. Pero si hay conciencia y hay deseo de cambiar de vida, reitero, por el supuesto desgobierno que ha sido el PRM, de parte que dice Daniel Omedina, pues entonces, si lo quieren cambiar, simple y sencillamente vayan de manera masiva a votar, en este caso, de manera específica, por el PLD. Ustedes tienen, desde hoy, aprovechar estos 14 días que nos quedan para visitar a los compañeros, para orientar a los compañeros, para hacerles saber lo que vale su voto. Porque mucha gente cree que el voto es un papel que se tira en la mesa y que no tiene ningún valor. El voto es lo más importante que tiene un ciudadano en un momento cívico como el momento electoral. Pero tienen que hacerles saber lo que significa, lo que significa votar por un partido determinado. Ya ustedes han visto este gobierno y conocen lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana cuando les tocó gobernar. Si la gente quiere, si la gente quiere seguir como va, ya no hay problema que venda la bolseda, que no vaya a votar o que vote por el partido de gobierno. Ahora, si la gente entiende que necesita que su vida cambie, que cambie la vida de sus hijos, que haya un gobierno que garantice que los más pobres puedan crecer, que puedan poner comida en la mesa todos los días, que sus hijos puedan estudiar, que haya medicina y hospitales gratis, entonces no queda otro camino que no sea votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, el presidente Hernández estuvo por varias provincias, donde Críti, Pedernales, Dajabón, Puerto Plata, y culminó en el Distrito Nacional. Y ahí aseguró que no duda de que la fuerza del pueblo gane en primera vuelta. Debo decirles que en estos momentos estamos culminando una jornada que empezó por Puerto Plata, siguió por Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, y ha terminado hoy aquí en la capital. Y lo que puedo decirles es que dondequiera que hemos estado se ha producido un vuelco, un vuelco a favor de la fuerza del pueblo, es como que de repente el pueblo ha despertado del engaño y la manipulación a que había estado sometida. Y hoy ha descubierto a la fuerza del pueblo que ya sí podemos decir que podemos ganar en la primera vuelta. Pero quien realmente se ha robado el show definitivamente ha sido Omar Fernández. Que yo no veo de qué forma Guillermo Moreno, que muchos le dicen en la mochila, yo le digo el topo, el topo moreno, porque está por debajo del suelo en lo que tiene que ver con su posicionamiento electoral. El topo, usted sabe que el topo anda por el suelo, subterráneo. Y él dijo, Omar Fernández, que a pesar de que el gobierno, el Estado, se lo han tirado arriba, Guillermo Moreno, Luis Abinader y todo el Estado y todos los funcionarios están arriba de él para ganarle. Aún así, el muchachito de 32 años va a ser el próximo senador del Distrito Nacional. Veamos las declaraciones. Habrán dado cuenta que ya no estamos compitiendo contra otro candidato a senador. Han querido imponer a todo un gobierno, a sus ministros, a sus funcionarios, a sus directores, a la plena mayor del Partido Oficialista. Pero les diré algo. con este batallón que me acompaña y ustedes, que son el pueblo dominicano, que se preparen, que van a convertir al muchachito de 32 años en el próximo senador de la capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.